En el barrio Musú de la localidad de Puente Aranda se avanza en un plan piloto de eucaristías al aire libre en las que los feligreses deben cumplir con las medidas de bioseguridad y con algunos cambios en el proceder de la misa. David Bautista con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estas misas se realizaban primero como autoculto desde los parqueaderos. Ahora pasaron a ser a cielo abierto y se llevaban a cabo cada domingo de la semana en el barrio Musú. Sin embargo, a partir del 22 de septiembre, de este martes 22 de septiembre, empezarán a realizarse de martes a domingo a las 6 de la tarde. La capilla está ubicada cerca al Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría. Se permiten máximo 50 personas en la eucaristía. Desde la entrada se desinfecta con alcohol y gel antibacterial. Las sillas se acomodan con distanciamiento físico y hay disposición de zonas de lavado de manos. Ahora lo estamos haciendo en parques, estamos haciendo los pilotajes para que las iglesias también y demás cultos puedan hacer sus actividades y eucaristías o conmemoraciones. Acciones como el Saludo de la Paz cambiaron debido al cumplimiento de la norma de distanciamiento físico y a quienes van a comulgar se les aplica gel antibacterial antes de recibir la hostia. Este espacio es muy maravilloso y sobre todo una gran bendición para todo el pueblo de Dios ya que se ha necesitado trabajar y conllevar la parte espiritual a todos los fieles. Me gusta porque nos hemos tenido la oportunidad de participar nuevamente en las eucaristías, en el templo. Este fue un informe de David Bautista para Noticias Capital desde la localidad de Puente Aranda. Continúen ustedes con más información.